¿Qué tal? Salvador. Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo me va? Bien, bien, bien. Congresista, ¿cómo estás? Congresista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Congresista? Bienvenido. Saludadito más. Buen día. ¿Qué tal? Estamos en estos momentos en el colegio. ¿Cuál es su presencia? Bueno, hemos venido para poder chequear un poco el tema de la infraestructura. El año pasado, antes del inicio del año escolar, también vinimos aquí para ver justamente la situación de la infraestructura del colegio. Sin embargo, hemos venido a verificar cuál es la situación actual y evidentemente existen, parecen los mismos problemas, no obstante, en su oportunidad lo advertimos tanto al Ministro de Educación como al Ministro de Economía, lo comunicamos también a la propia Dirección Regional de Educación, pero lamentablemente, pues, estas entidades, lejos de cumplir sus funciones, han dejado que las cosas sigan en estos términos, ¿no? Y eso sí es realmente lamentable, ¿no? Congresista, el congresista Luis Cordero de Jujimorista, pues, está siendo considerado como topo, pues, por la bancada. ¿Será separado? ¿Qué dice ahorita? Bueno, él está separado de la bancada desde diciembre del 2001, del 2021, ¿no? Por unos problemas que tiene en la Comisión de Ética, se separó en la bancada en esa época, o sea, hace más de un año que no forma parte de la bancada y además la propia Marta Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, ha solicitado de la inmediata apertura de investigaciones contra él en la Comisión de Ética y además la propia Comisión de Ética del Congreso ya inició una investigación de oficio contra él, ¿no? Congresista, ¿el proyecto de los piaces continúa durmiendo, señor Ojusto, o en qué avance está? No, 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 es que esté, es más, en un par de semanas va a haber un conversatorio en el propio Congreso de la República para ver ese asunto, donde se van a invitar a diversos factores, ya en una conferencia directamente en el propio Congreso de la República con una serie de actores, ¿no? La congresista, pues, Azucel Paredes había mencionado a su persona que estaría interesado por esto de la ampliación de plazo para esto de los Tecnoport, ¿es verdad todo ello que usted estaría interesado? Bueno, la señora Azucel Paredes es una persona totalmente irresponsable y es una persona a la cual justamente yo también voy a iniciar acciones contra ella porque ha comenzado a decir una serie de barbaridades. En su oportunidad, al inicio de la gestión, en el 2021, antes de que concluya el plazo de que se elimine en el tema de uso de Tecnoport, planteamos un proyecto para que se amplíe por dos años, exclusivamente motivado para lo que era la pequeña y microempresa, que son los que reparten alimentos o venden alimentos de menú, que es el menú que abastece más a la gente. Ahora tú verás, por ejemplo, acá en la ciudad, que cuando te venden tu menú te dicen cuesta 8 soles, 9 soles, pero uno o dos soles más es que lo quieres llevar y con envase, ¿no? O sea, eso de ahí evidentemente ha atacado directamente al costo del menú que va a las familias y el día de hoy se paga hasta 2 soles más solamente por el envase. Y nosotros vemos la tremenda crisis económica que hay. En aquella época ese costo ya estaba incluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cajas que venden ahora, de cartón, de lo que sea, te cuestan 10 o 15 veces más de lo que costaba antes el Tecnoport. Lo que nosotros planteamos fue un tema de una prórroga por dos años. Ha pedido exclusivamente de los comerciantes que venden menú, comida, que venden una serie de alimentos justamente en ese sistema y que ahora, evidentemente, como ustedes lo podrán percatar, en la ciudad te cuesta hasta 2 soles más cuando quieres llevar el envase. Congresista, hace unos días tuve yo conversación con una persona que tiene problemas en la visión y me dijo, pregúntale al congresista Morante, y traslado esa pregunta, ¿qué está haciendo por las personas con discapacidad? ¿Le puede responder, por favor? Bueno, definitivamente a nivel de lo que es acá la región, hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, estamos consiguiendo diversos financiamientos para proyectos aquí en los diferentes CEDES que hay, ¿no? Estamos consiguiendo, digamos, diversas donaciones y participaciones, sobre todo para la mejora de la calidad de la educación de las personas con discapacidad, estamos trabajando además dentro de lo que es el propio Congreso de los diversos proyectos. Por ejemplo, acabamos de aprobar un proyecto de ley para que a nivel de todo lo que vienen a ser los centros de restaurantes y áreas de lo que es turismo, pueden existir las guías también en braille, básicamente ese tipo de cosas. Muchas gracias.